Somos estudiantes del bachillerato plantel 22 y yo me llamo Liz y Ximena Nieto Zubia. Yo soy Haritzi Hernández. Yo soy Ana Sofía Juan Sarenio. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la Casa Hogar. La Casa Hogar está registrada en el IRS como una organización benéfica, pública sin fines de lucro, calificada y debe presentar un formulario 990 del IRS. Las solicitudes se pueden encontrar en Sweet Star. El único enfoque de la organización es apoyar al albergue Casa Hogar de Ciudad Manelo, Ginaga, Chihuahua, México, ubicado en la región fronteriza. La Casa Hogar ofrece comida, refugio, actividades, amor y cuidado tierno para niños económicamente desfavorecidos, huérfanos, maltratados o sin hogar. Nuestro propósito es ayudar y beneficiar al prójimo. En este caso va dirigido a los niños huérfanos o de escasos recursos económicos. Proporcionaremos una despensa con productos esenciales, ya sea comestibles o de higiene personal. La Casa Hogar ofrece comida, refugio, actividades, amor y cuidado tierno para niños, huérfanos, maltratados o sin hogar. Y la Casa Hogar ofrece comida, refugio, actividades, amor y cuidado tierno para niños, huérfanos, 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 huérfanos y huérfanos en la comunidad. No sé dónde quieren comer, no sé dónde quieren comer. De hecho, este... pero yo lo voy a guardar